Bueno a todos sabéis que ya estáis, aquí por haber enfrentado un nuevo vídeo y estamos aquí en Dark Souls 2 de PC y es para, no sé, para que veáis lo que está pasando un poco por aquí, ¿no? La gente está haciendo boosting ya descalado, ¿no? Estaban en la partida de antes que no sé si estaba con los mismos tíos, pusieron un mensaje por el chat de, can we just boost, ¿sabes? Podemos solo boostear, ¿sabes? Estaban ellos, estaban dos contra nosotros, eran dos y nosotros éramos cinco, ¿no? O seis, no lo corría. Y ponían por el chat estos tíos, can we just boost, ¿sabes? Así se quedaron todo a gusto, ¿no? Bueno, si veis esto, no sé, denunciadlo, cagaros en toda su puta madre y porque, yo es que sé, a mí no me mola que pase esto, ¿sabes? Es una puta mierda, mira, traeis aquí la cámara de trailers grabando, aunque a ver si los, si los ajusticia o algo. Y bueno, gente, si veis esto, mira, ahí lo pongo yo, boosters, y la gente pasa, ¿no? Que pasan de esto, pero luego ponían que no, no, no boostean ni ni polla, si estaban los del otro equipo aquí también, de Faldupi, y bueno, gente, si veis esto, denunciadlo, que no se quede así, porque es una putada. Bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo y venga, hasta la próxima.